Miren, nosotros en Zapriza como tal trabajamos siempre para ganar, la disincracia, la historia del club dicta de que Zapriza trata de ganar en cualquier estadio, trata de ganar cualquier torneo en el que se involucre. La clave está yo creo que en manejar esa ansiedad, obviamente el equipo va a tener esa ansiedad inconscientemente cuando tiene balón de querer llegar rápido al marco, pero bueno, tenemos que manejar los hilos del partido, tener una disciplina táctica que es la que nos va a dar yo creo que lo que queremos.